Esta semana Ninel Conde acudió a una audiencia judicial para ver el avance del juicio que se lleva, para poder resolver toda la situación jurídica sobre la custodia de su pequeño hijo Emanuel. En esta audiencia por primera vez acudió el pequeño de seis años. Ninel Conde lo único que estaba esperando era poder verlo. No puedo hablar de detalles, pero bueno, lo importante es ver cómo está el niño. Tristemente las cosas no se dieron como Ninel lo pensaba, ella no pudo ver a su hijo. La bombón salió de esta audiencia y obviamente evitó dar detalles de lo ocurrido, pero su expareja Giovanni Medina sí decidió declarar para los diferentes medios de comunicación absolutamente todo lo que ocurrió ese día. Giovanni platicó que el motivo de esta audiencia era para ver si su hijo Emanuel estuviera bien física y mentalmente, por lo que fue entrevistado por las autoridades competentes, quienes vieron que se encuentra en perfectas condiciones. Pues gracias a Dios se pudo constatar que mi hijo goza de perfecto estado tanto físico como emocional. Personal de derechos humanos, trabajadores sociales y personal del DIF. Ellos fueron las personas encargadas de preguntarle al menor si tenía deseos de ver a su mamá, pero la respuesta de Emanuel fue un rotundo no. Un poquito para que viera a su mamá, pero no fue su voluntad. Después de dar a conocer la respuesta de Emanuel, Giovanni Medina todavía mencionó que las autoridades incluso le estuvieron como que medio insistiendo al pequeñito para que pudiera ver a la también actriz mexicana. Pero la respuesta de Emanuel siguió siendo negativa. De plano, Emanuel no quería ver a su mamá. Fue por esto que los reporteros le preguntaron a Giovanni que si eso significaba que Emanuel ya no quisiera más a su mamá o tuviera algún sentimiento en su contra. Giovanni mencionó que no, que su hijo no tenía ese tipo de sentimientos y que al final de cuentas ellos tenían que respetar su decisión. Vamos aquí para que él esté bien y lo primero es lo que él diga. Durante esta entrevista, el también empresario afirmó que él no está en contra de que su hijo vea a Ninel Conde, pero afirmó que tiene que ser en condiciones óptimas. En este momento, él afirmó que la cantante de 44 años de edad no se encuentra bien en cuanto a su salud emocional, una parte que definitivamente debe tratarse antes de ver a su hijo. Para este momento, Giovanni mencionó cuál fue la razón principal por la cual él se separó de Ninel Conde. Firmemente, que revisáramos y que atendiéramos su salud mental. Un poco cabizbajo, Giovanni Medina afirmó que él todo el tiempo le pedía a Ninel que se atendiera. Por esta razón, le dijo directamente a Ninel Conde que ella debe de trabajar en su salud antes de ver a su hijo. Bien en su vida, necesita estar bien emocionalmente para poder convivir con nuestro hijo. Cabe mencionar que en ocasiones anteriores, la talentosísima actriz y cantante ha señalado a Giovanni Medina de alienación parental. Esto quiere decir que Giovanni Medina puso a Emanuel en contra de su mamá, pero hasta ahora nunca se le ha podido comprobar que así sea la cosa. Por lo pronto, la decisión de Emanuel de definitivamente no querer ver a su mamá ha complicado bastante las cosas para Ninel Conde. Lo que se ha estado buscando es que tenga la custodia compartida con Giovanni Medina. Pero si el pequeñito es quien decide que no quiere ver de ninguna manera a su mamá, ¿cómo el juez puede decir, ok, vas a estar con tu mamá y con tu papá al mismo tiempo? Por lo pronto, Ninel Conde todavía continúa sin ver a su pequeño, después de un año tres meses. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.